Y llegó el sabor Coco Cosme y la Fuevia Tabaquera, tabaquera Tabaquera, dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera Tabaquera, dónde está mi tabaco Dónde está, dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera Tabaquera, mi tabaco Dónde está, dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está mi tabaco ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera mi tabaco ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Gosa, Rolando Rolas Todo es mi tila tuya Tabaquera, tabaquera, tabaquera dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera dónde está mi tabaco Dónde está, dónde está mi tabaco Dónde está, dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera mi tabaco Dónde está, dónde está mi tabaco Gracias por ver el video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.